Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Román Estalante y mi niña soy muy viejo. Hoy vamos a ver, vamos a ver parte de Patreza, de Patreza no, de Youtube, de Patreza vamos a ver. Seguro Patreza, de Patreza, de Limeo, es el mejor, presentador de Limeo, de 3 a 3, fue la momento que se subió, hubiera hecho fila, no, pero bueno, a ver, Youtube, Youtube estamos así, no sé por qué, Youtube, puede poner muchas redes sociales en el dark y todo eso, no, no sé, no sé, no sé, no sé.